¡Derechito al vicio! Somos RDSCine y en esta ocasión vamos a hablarles de uno de los libros más copados de la saga mágica que ha atravesado el cine y la literatura infantil. Estamos hablando de Harry Potter y el Misterio del Príncipe, el sexto tomo de sus siete libros. Y en esta ocasión hemos conseguido una edición, ya usada, de la editorial Salamandra, es decir, de la versión en español latinoamericana, que encima es tapadura, está bastante copada, tiene la imagen de la portada original, ahora salieron unas nuevas que están tremendas, están buenísimas, son de la edición de bolsillo que encontrarán en kioscos de diarios y revistas, distribuidos por la mismísima Corporación Malévola de la Nación, pero está bárbara. Esta edición vieja no solamente tiene sus años. Ustedes dirán, ¿de hace cuánto salió Harry Potter? Bueno, este libro salió hace nada más y nada menos que... 14 años, hace 14 años, imagínenselo. Encima ya les voy a contar un poco de qué va la historia por si no leyeron la película, va, por si no vieron la película, no leyeron los libros. Este tomo, esta edición nos encanta. Tiene dos hojas hechas bolsa, eso sí, no les voy a mentir, pero todo lo demás es perfecto, está en perfecto estado. Aguante buscar libros usados, lo digo en serio. Este por ejemplo, encima cada libro tiene su historia. Este libro viene desde Bariloche. No se puede enfocar, pero sí, imagínenselo. 14 años y ha atravesado todo el país de Argentina. Desde Bariloche hasta Capital Federal, hasta Random Death Pool City, es lo más. Ahora sí, vamos a contarles de qué va la historia del sexto libro. Porque, ustedes dirán, ¿qué pasó con la adaptación en el cine? Que se comió varias partes, que no es la mejor adaptación de todas, que no crea el ambiente necesario que el libro te quiere mostrar. Bueno, la historia trata de que Harry Potter, luego de enfrentarse a Voldemort, que había renacido en el cuarto libro, en el Cáliz de Fuego, y que en el quinto había regresado para tomar el ministerio y para tomar Hogwarts, gracias a la intervención de cierta profesora alineada al malévolo Voldemort. Entonces, Harry, después de enfrentárselo, después de que Dumbledore había sido acusado y todo, viste, por los medios, que raro, los poderosos siendo acusados por los medios. Pero bueno, en este caso, Harry regresa al colegio y dice, bien, vamos a terminar el cole, estoy en el sexto año, un año más y listo. Pero, los controles de seguridad en Hogwarts están para el horno, o sea, está re todo re militarizado mal, porque buscan protegerlos a todos de este nuevo ataque, de esta nueva avanzada de las fuerzas del mal. Y, según la profecía que habían visto en el libro anterior, o en la película anterior, Harry, o el elegido, va a ser el único que pueda destruir a Voldemort, pero uno de ellos tiene que morir, o sea, sí o sí se tienen que enfrentar. Entonces, Harry está todo re nervioso, todo re turbio, viste, y empiezan a haber ataques sorpresas en el colegio, dentro del colegio. Y, eh, Harry dice, oh no, seguramente es el cheto de Malfoy, que nos quiere matar a todos, al igual que su viejo. Entonces, eh, Harry está así todo re alerta, re, ay Dios. Mientras que, eh, empieza a estudiar con un libro de magia recopado. El libro de magia tiene todos los apuntes así, tipo como re, wow, re nerd, todas las técnicas de cómo sacar los mejores hechizos y todo. Y, eh, dicen que es del príncipe mestizo el libro. Ah, entonces él tiene que descubrir quién escribió ese libro, por qué tiene hechizos tan poderosos, tan copados, que, bueno, pueden resultar peligrosos o no. Eso lo veremos después. Y a todo esto, a todo esto, ustedes ya sabían lo del romance. Bueno, ya vieron las pelis, pero el romance entre, eh, entre Harry y la hermanita de Ron se pone un poco más, wow, más candente en estas páginas. Además, además, que ya había terminado todo con la china en el libro anterior, porque, bueno, los retraicionó, hija de Pucci. Y Voldemort va. Y Don Bulldor le dice, bueno, ya que Harry sabe que se tiene que enfrentar a Don Bulldor, digo, ya que Don Bulldor sabe que Harry se tiene que enfrentar a Voldemort, me va a acompañar a buscar los Horrocruisers, o como, Horrocruisers, Horrocruisers, o como quieras llamarlo, para poder destruirlo. Y Harry dice, ay, qué mierda son esas cosas. Bueno, te lo voy a mostrar. Y entonces empiezan a buscar estas cosas, empiezan... ¡Un lío bárbaro! Oh, lamento el Fénix. ¡Qué titulazos! Algo que me encantaba de estos libros son los títulos que son re, re, re convencedores. Pero bueno, es una edición bastante copada con muchos libros, o sea, con un buen margen, con muchas páginas. Ustedes verán que también salió la edición de las casas de Hogwarts, que tiene datos extras, que tienen un coloreado en el borde de las páginas, está muy copada, pero simple es mejor, siempre. Bueno, siempre. Así que esto fue un pequeño vistazo, lo que es la edición del sexto... Bueno, una de las primeras ediciones de Salamandra del Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y ya saben un poco de la historia, no vamos a spoilear nada más. Y si no, vean las películas, porque están bárbaras. ¡Nos vemos próximamente en RDS Cine!